Su llamada no se puede llevar a cabo. Compruebe el número y vuelva a entrar. Venga, venga, llama a Star. Llamando a Star. ¿Qué voy a hacer? Oh, ¿y Glossarick? Tal vez él pueda... ¡Locor! Eres una vergüenza para la magia. ¿Magia? Oh, esa es una mala idea. Y ha salido de mí. ¡Oh, no! ¡Vas a morir! Ah. No ha pasado nada. Es como si nuestras almas estuvieran... ¡Ah! ¡Ahí! Ahora tiene tu lunar. ¡Oh, el ojo que todo lo ve! ¿Espiar te hace llorar? Tú, levántalo para que pueda leerlo. Vale. Muy bien. Invoco al ojo que todo lo ve. Para que abra un agujero en el cielo. ¡Revélame lo que está escondido! ¡Desvélame lo que está prohibido! ¡Oh! Salmón. Stromboni. Sassara. Sally. ¡Sally! ¿Qué haces? Es que no recuerdo mi nombre. ¿Qué es un nombre? ¡Star! ¡Eso es! Ese es mi nombre. ¡Star! Gracias, desconocido. ¡Star! ¡Tienes que venir a casa! Estoy en casa. ¡Uy! Tenemos que sacarla de ahí. ¡Vamos! ¡Dame la mano! Marco. ¿Marco? ¡Marco! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡No te vayas! Lo siento mucho. Debo irme. ¡Jana! ¡Jana! ¡Marco! ¿Dónde estáis? ¡Jana! ¡Marco! ¡Aquí debajo! ¡Madre mía! ¿Estás bien? Mejor ahora, sin esa mesa encima. ¡Mi varita! ¿Pero qué has hecho? Bueno, Star, no tenía más opciones. Oh, Marco. Has sido increíblemente estúpido. Vaya, muy amable. Gracias. ¡Qué asco! Buscaos un portal. ¡Jana! Sin prisas. ¡Te tengo! Esto es lo mejor que te ha pasado en la vida. Cierto. Mirad esto. ¡Puedo hacerlo cuando quiera! Y dime, ¿todavía oyes aquel sonido? Pues... Parece que no. ¿Eso quiere decir que dejarás de atravesar portales en sueños? Parece... que sí. No sé yo. No estoy muy convencido de que esto se haya... ¡Ponkipoyo! No. No.